Estimados estudios, sean todos bienvenidos a nuestra segunda videoclase del aula Estructura Organizacional para la Especialización en Gerencia del Talento Humano. Bien, el día de hoy estamos realizando nuestra videoclase correspondiente al módulo número 1, a quien les habla su docente, John Javier Gómez. La idea es que podemos aclarar algunos conceptos importantes sobre el desarrollo de nuestro curso. Ya ustedes realizaron la presentación de la primera actividad, ya la misma fue calificada el día de hoy, el día de hoy en la mañana fue calificada esta actividad. La mayoría de ustedes consiguió muy buena calificación, ya que fueron muy buenas las entregas que ustedes realizaran. Los invito a que continúen participando de esa forma en las actividades del curso. Por favor, cumplan las fechas estipuladas para la presentación de las actividades, para que no tengamos así ningún tipo de inconveniente. El objetivo que tenemos el día de hoy es aclarar algunos temas correspondientes al módulo número 1, que ustedes ya han venido trabajando y que introducen en los estudios a los conceptos de estructura organizativa, funciones y procesos. Rápidamente pues, vamos a hacer una muy breve introducción al aula, vamos a hablar de estructura organizativa, funcional, divisional, horizontal y las estructuras matriciales. Vamos a hablar de funciones organizacionales, procesos empresariales, cultura organizativa y tipologías culturales. Recordemos que nuestro módulo número 1 se denomina introducción a la estructura organizacional y en el cual buscamos que ustedes puedan desarrollar estas competencias. La idea es que en este primer módulo, pues ustedes puedan identificar, definir los conceptos básicos de la estructura organizacional y los entiendan cómo aplicar dentro del entorno empresarial colombiano. Bien, recordemos que tenemos dos actividades, la primera de ellas ustedes ya la entregaron, ya fue calificada, esta calificación que obtuvieron corresponde al 20% de la nota final del curso. La videoclase, estamos realizando el día de hoy, la videoclase correspondiente al módulo número 1 y tendremos, ya está habilitada, tendremos una actividad 2 que estará habilitada hasta el próximo día lunes a las 8 de la mañana. Por favor, desarrollenla dentro del tiempo justo. Bien, vamos a hablar de los diferentes conceptos asociados a la estructura organizacional para así ir introduciéndonos un poco más en lo que es la temática del módulo. Hay una premisa muy importante, que si entre mayor sea la organización, su estructura será mucho más compleja y determinante en el logro de resultados. Vemos en la slide unas imágenes de unas cervezas puntualmente para quienes estén actualizados, bueno, no muy actualizados, la verdad, porque la fusión entre las organizaciones AVE, INVEF y South Miller fue hace aproximadamente dos años, un poco más, puede que esté entre los dos y tres años, en que estas organizaciones decidieron fusionar sus actividades y convertirse en una única compañía. Hay que tener en cuenta que AVE INVEF era la cervecera número uno a nivel mundial y South Miller era el número dos. Entonces, el resultado de la fusión de sus actividades, daría como resultado que en el mundo se tomara una de cada tres cervezas producidas por este grupo empresarial. Este punto es para que ustedes se imaginen qué tan determinante sería la estructura de cada una de estas organizaciones al momento de realizar la fusión de sus actividades. Estas dos organizaciones estaban muy diferenciadas en su momento. Se conocía a INVEF como una organización mucho más burócrata, mucho más rígida, mucho más estricta, mientras que South Miller, una organización mucho más plana, una organización mucho más abierta al empoderamiento de sus empleados, a que tomaran sus propias decisiones, mientras que INVEF se caracterizaba por ser opuestamente lo contrario. En el momento de una fusión, pues tenemos que imaginarnos nosotros cómo se realiza este tipo de ejercicios, cómo se debe realizar un tipo de negociación interna, no solamente entre dos casas matrices, sino dentro de cada una de las organizaciones subsidiarias que pertenecen a esta gran grupo empresarial. Tengamos en cuenta que tiene presencia en una inmensa cantidad de países y en una gran cantidad de plantas produce cerveza. O sea, no más en Colombia estaría cerca de las 10 plantas que produce cerveza la organización South Miller, que era dueña de la colombiana Ovaria. Y, por ejemplo, a INVEF ya era dueña de las plantas de producción de cerveza que tenía Bocotavir Company. Entonces, este ejercicio de integración es bastante llamativo y además crea cierto tipo de incertidumbre entre los trabajadores, dentro del mercado, dentro de los competidores, al momento de realizar esta fusión de actividades. Tenemos que tener en cuenta entonces que estas organizaciones, no importa si son grandes, pequeñas, diferenciadas por industria y demás, siempre tienen una estructura organizacional. Y no quiere decir que todas las empresas grandes tengan la misma estructura organizacional, porque en realidad todas están diferenciadas. Como lo acabo de mencionar, estas dos organizaciones, a pesar de ser una la primera y la otra la segunda, a nivel mundial de producción de cerveza y consumo, las dos estaban diferenciadas totalmente en su estructura y en su organización administrativa. Encontramos que dentro de la estructura organizacional se puede clasificar las siguientes formas. La estructura funcional, la estructura divisional, la estructura horizontal, perdón, y las estructuras matriciales. No quiere decir que ninguna sea más exitosa que la otra. Como lo podemos ver, el desarrollo de las organizaciones, ejemplo, está diferenciado y obviamente a cada una le permitió ser exitosa y ser realmente competitiva dentro de diferentes mercados a nivel mundial. ¿De qué se trata la estructura funcional? La estructura funcional amplía a toda la organización el concepto de departamentalización funcional. Es decir, que toda la organización funciona bajo una estructura funcional gerenciada a partir de las funciones que desarrollan las diferentes áreas de trabajo o los diferentes equipos de trabajo dentro de la organización. La fuerza estructural funcional reside en las ventajas de ahorro de costos que pueden lograrse en virtud de que la organización pueda reunir las especialidades que desarrollan actividades puntuales. Es decir, que la organización pueda establecer diferentes áreas de trabajo, diferentes equipos de trabajo a partir de especializar el trabajo. Digamos que esto está muy de la mano con lo que es la teoría clásica administrativa que hablaba de la especialización del trabajo donde básicamente se identificaba que algunos colaboradores al especializar su actividad laboral diaria podían aumentar su productividad y obviamente también podía disminuir el consumo de recursos organizacionales. Uno de los aspectos a resaltar sobre la estructura funcional es que puede aumentar la eficiencia a partir de reunir en un mismo grupo de trabajo a personas que son homogéneas en su nivel profesional, que de cierta manera pueden hablar un mismo idioma al tener el conocimiento puntual de un proceso, un procedimiento en específico. Hablamos ahora entonces de la estructura divisional, un poco más avanzando también en las diferentes teorías administrativas, en cuanto a que ya encontramos una teoría que hablaba sobre las diferentes unidades de negocio que podían llegar a tener las organizaciones y cómo esto también podía diferir la estructura que tenía cada empresa. La estructura divisional frecuente a empresas con varias líneas de productos o que tienen distintas unidades de negocio diferentes a la casa matriz o a la principal actividad económica que tenía la organización. Esta estructura es típica de organizaciones que están creciendo o que ya poseen un tamaño destacado y que trabajan en diferentes zonas geográficas o productos diversificados. Es decir que de cierta manera se diferencian. Como ejemplo, es decir que yo tengo una sede en Bogotá y tengo otra sede en Buenaventura. Están totalmente diferenciadas ya que el perfil de consumidor es distinto, los canales de distribución van a ser totalmente distintos ya que obviamente en Buenaventura cuentan con puerto marítimo para exportar productos, mientras que en Bogotá se concentraría un poquito más, un poco más en lo que es el consumo interno de ese producto y diferentes elementos que pueden llegar a diferenciar productos o elementos propios del desarrollo de una organización. Es decir, por ejemplo, que estas organizaciones pueden llegar a diferenciarse como en el caso de los productos, pueden diferenciarse en elementos tan pequeños como pueden ser los equipos de trabajo encargados para procesos en particular. En este caso, lo que es la estructura divisional, ya las divisiones no se crean por funciones, no se crean las divisiones de acuerdo a las tareas que realizan los trabajadores, sino que por el propósito. Es decir, que si unos empleados tienen el propósito de desarrollar pantalones, en otro apartado de la organización hay unos empleados que tienen el propósito de desarrollar tenis. Es decir, que ya el fin pasa a ser el elemento de división dentro de la compañía. La estructura horizontal habla sobre el cambio que ha venido tornándose en muchas de las organizaciones. Hablábamos inicialmente sobre la organización SAP Miller, sobre que era una organización mucho más plana, mucho más horizontal, y que trabajaba un poco lo que es el empoderamiento de sus trabajadores. Podemos hablar de que esta organización tiene una estructura mucho más horizontal, a diferencia de SAP Miller, que tiene una organización un poco más burócrata, un poco más funcional, se trabaja con el empoderamiento de los empleados con el objetivo de tal vez de tener una mejor respuesta a las oportunidades o amenazas que ofrece el mercado y de cierta manera permitir que esos trabajadores puedan tomar en tiempo real y con información al instante, tomar decisiones que sean mucho más beneficiosas para la compañía. Este tipo de acciones puede repercutir en beneficios importantes para la compañía, como también en algunos casos algún tipo de inconvenientes al no tener el personal suficientemente capacitado para tomar este tipo de decisiones, que en algunos casos pueden llegar a generar impactos realmente significativos en los estados de las organizaciones. Bien, avanzando un poco más en lo que es la evolución de las teorías administrativas organizacionales, pasamos ahora a lo que son las estructuras matriciales. Las estructuras matriciales básicamente son mucho más modernas, son estructuras que han aparecido recientemente a partir de la estructuración de nuevos proyectos organizacionales, proyectos organizacionales que desarrolla cada empresa con el objetivo de aumentar las utilidades y aumentar los beneficios que pueden alcanzar todo tipo de organización. ¿Cómo surgen estas estructuras matriciales? Surgen en el momento en que una organización necesita abrir el mercado, necesita ampliar su portafolio, necesita otro tipo de ingreso y necesita identificar qué otro tipo de mercado puede llegar a representar beneficios monetarios para la compañía. En ese momento, la organización establece equipos de trabajo con el fin de explotar nuevos mercados, con el fin de explotar nuevos productos, con el fin de desarrollar nuevas ideas de negocio. En el momento en que una organización ya implementa una nueva idea de negocio, una nueva unidad, tal vez no vaya a abandonar, no se proponga abandonar su línea principal de trabajo y tome la decisión de, por un determinado lapso de tiempo, explotar un mercado que es potencial y que está representando grandes utilidades para competidores. Es en este instante cuando la organización asigna recursos, asigna personal internado a la organización y asigna diferentes elementos como planta física y materiales para que se ejecuten actividades distintas a las que son las tradicionales de la organización para desarrollar productos o servicios que se vayan a ofrecer. Un ejemplo que podemos tomar fácilmente es como la organización Ecopetrol, una organización totalmente dedicada a la producción de petróleo, y la explotación de petróleo y en cierto momento el transporte de este elemento o las vías de Colombia estaba generando un beneficio realmente rentable para muchas organizaciones que trabajaban como clientes de Ecopetrol. Es en este momento cuando esta organización tomó el proyecto de, por un lapso de tiempo, implementar una organización de transporte de carga que se encargará del transporte de crudo hasta los puertos de exportación. Es así como en un determinado lapso de tiempo, la organización suministró recursos, suministro personal para el lanzamiento de este proyecto que generó rentabilidad, generó beneficios y una vez ya declinó, la organización no tuvo inconveniente en dar cierre al proyecto sin que llegara a generar ningún tipo de impacto negativo para la empresa. ¿Qué son entonces las funciones organizacionales? Estas funciones son las que nosotros básicamente vamos a desarrollar o se desarrollan en el común ejercicio organizacional que tienen las empresas dentro de las diferentes estructuras que previamente describimos. La finalidad de la estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que dan de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planeación. Recordemos que obviamente todos estos tipos de elementos están orientados a dar cumplimiento del planteamiento estratégico que ya ha desarrollado la organización. Tanto los planes operativos como las actividades organizacionales de los procesos de gestión están enfocados en alimentar esos planes estratégicos que se ha planteado la organización con anterioridad. ¿Qué son entonces los procesos empresariales que desarrollan cada miembro de la organización? Para considerar la organización como un proceso se requieren que se tomen en cuenta varios aspectos fundamentales. La primera es que la estructura tiene que reflejar objetivos y planes para que de ellos se derivan las actividades. Es decir, que tenemos que tener claro cuáles son las metas que quiere alcanzar la organización para a partir de eso decir, bueno, si quiero esto, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Y cómo lo voy a lograr? A partir de la asignación de determinados recursos, la transformación de esos recursos para alcanzar los resultados que estoy diagramando que quiero llegar a alcanzar. Tiene que reflejar también la autoridad que dispone la administración de una empresa. La autoridad es un determinado de organización, es el derecho socialmente determinado de ejercer la discreción. En tercer lugar, la estructura de la organización, al igual que cualquier plan, tiene que reflejar su ambiente, del mismo modo que las premisas de un plan pueden ser económicas, tecnológicas, políticas, sociales o éticas. En cuarto lugar, el argumento de las actividades y las relaciones de autoridad de la estructura de la organización tiene que tomar en cuenta las limitaciones de dichas personas. La cultura organizativa, uno de los elementos que vamos a abordar más adelante en el curso que tiene mayor repercusión en lo que es la estructura organizacional de una empresa es la cultura organizacional, ya que la cultura organizacional no es un elemento que esté descrito en este fijado como política organizacional, pero que es un elemento que se desarrolla y que comúnmente tiene impacto en el normal comportamiento de los colaboradores dentro de la empresa. La cultura organizacional, entonces, la podemos describir como que es un proceso de socialización que se da dentro de una empresa a través de una objetivación social. La cultura organizacional, no existe una organización sin una cultura inherente que la identifique, la distinga y oriente su accionar y modos de hacer rigiendo sus percepciones y la imagen que sus públicos tengan de ella. La cultura organizacional es un elemento propio de la organización que de cierta manera define el normal comportamiento de los empleados como un elemento normalmente aceptado por sus compañeros. Es decir, cuando un colaborador llega nuevo a una empresa, básicamente siempre llega con la misma, siempre llega la expectativa de poder identificar eso, la cultura organizacional. Busca identificar qué es los aspectos comúnmente realizados, busca identificar qué tipo de reglas son duramente castigadas, busca identificar qué tipo de reglas pueden ser saltadas, busca identificar qué tipo de vestimenta utilizan sus compañeros para de cierta manera ir adaptándose a ese elemento propio de la organización. ¿Qué tipos de culturas existen dentro del entorno empresarial? Dependen siempre del sistema cultural que tenga la organización. Vamos a encontrar entonces la cultura del poder, la cultura de las tareas, de los roles, de las personas, la cual obviamente tiene una característica y un criterio independiente. La cultura del poder se dirige y se controla por personas clave desde un centro de poder ejecutivo. La cultura de los roles se sustenta en una clara y detallada descripción de las responsabilidades de cada puesto de acción. La cultura de las tareas se apoya en proyectos de la organización, busca obtención de resultados en tiempos concretos. Y la cultura de personas basada en los integrantes de la organización, obviamente pues va a estar basada, como les mencioné anteriormente, en el común desarrollo de actividades y de funciones de los miembros de la organización. Hay que atender que esta cultura organizacional puede llegar a ser modificada o puede llegar a ser controlada por los líderes de la organización a partir de la modificación de algunos criterios, de la modificación de algunos elementos dentro de la empresa, como lo puede ser el control del liderazgo de los grupos de trabajo. Pero esto es un elemento que lo vamos a ver en la videoclase número 2, es un elemento del módulo número 2, que nos permitirá profundizar un poco más sobre lo que es el liderazgo y la cultura organizacional. Nos invita entonces a desarrollar sus actividades, a cumplir muy bien con nuestro plan de formación y cronograma para poder tener un desarrollo exitoso de nuestro.